Se conocieron aquí, creo en Uruguay, si no me equivoco por la información, y están viviendo allá en Lisboa, así que es un gustazo recibir a André Vasconcelos y Sabina Núñez. Bienvenidos a Desayunos Informales, gracias por este contacto. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están viviendo en este momento? Bien, encerrados. ¿Cuántos días de encierro llevan? Hoy se cumplen 40. Solo una cosa, ¿no? Nos conocimos en Uruguay, conocimos hace años en España, pero bueno. Para poder sear un poquito más sobre ustedes. Bueno, cuéntanos cómo se ha desarrollado allí en Lisboa toda esta situación, cómo comenzó y en qué momento decidieron quedarse en casa, ya como una forma más estricta y empezar esta nueva vida. Y el primer caso acá creo que surgió el 2 de marzo, y bueno, inmediatamente se empezaron a hablar de medidas que tomar, no tomar. El estado de alerta creo que fue por el 12 de marzo más o menos, o el 13. Y ya a partir del 13, por ejemplo, en mi caso, en mi trabajo, nos mandaron a casa a trabajar desde casa, y el lunes siguiente, que fue el 16 de marzo, se decretó el estado de emergencia, que ya decretaba que la gente se tenía que quedar en casa con mucha limitación de movimientos, de negocios, de todo. Sí, en realidad no era obligatorio, pero pedían que la gente se quedara en la casa, las escuelas ya habían cerrado, ya habían cerrado liceos, universidades y todo esto, y nosotros ya desde ese sábado, que fue sábado 14, decidimos quedarnos encerrados. Y esto fue antes de haber sido el primer muerto, o sea, fue bastante, creo que fue de los primeros países a nivel de timing, desde el primer caso, hasta que se tomaron medidas de restricción de movimiento y de negocio y todo esto, fue de los primeros países, de los países más rápidos en reaccionar. Así que ya hace 40 días que estamos... También viendo el panorama de lo que había pasado en Italia y en España, ¿no? Claro. Claro. Y el acatamiento de la gente, de la población, ¿fue buena? Fue como todo. Al principio costó, sobre todo, la gente más joven, que cuando le hicieron cierra la universidad el primer fin de semana o los primeros días, se fueron para la playa y se fueron a los parques a convivir, ¿no? Claro. Claro. Costó como darse cuenta que no eran unas vacaciones, que en realidad tenían que colaborar entre todos para que esta situación fuese manejable. ¿Y cómo se dio ese cambio? O sea, ¿cómo se logró que la gente tomara conciencia? ¿Fue a través de decisiones o comunicaciones gubernamentales? ¿Cómo lo vieron ustedes? Sí, sí. El gobierno hizo, o sea, comunicó desde muy temprano de forma muy clara, también de las medidas que se tomaban. Como decía Sabi, hubo al inicio, quizás no fue tan rápido en que la gente acatara esa decisión, pero creo que a lo largo sí se ha verificado un mayor cumplimiento de eso. Y creo que los números lo muestran, el crecimiento en Portugal del COVID-19 ha sido mucho más limitado de lo que pasó en España, Italia y otros países en Europa. Así que eso muestra que la gente se está tomando. Pero sí, yo creo que hubo un tema con esto de las playas y los parques y que el primer fin de después del estado de emergencia había cola para ir a las playas de los autos. Y creo que también hubo mucha presión en redes sociales, en los propios medios hicieron muchas piezas. Hablando de ese tema, el primer ministro salió hablando de la importancia de esto. Se dio, por ejemplo, visibilidad a que la gente que estaba cruzando el puente que está acá en las playas, la policía estaba del otro lado del puente mandando a todo el mundo para atrás. Y se dio mucha visibilidad a todo esto, en plan, esto es en serio, quédense en casa. Y yo creo que ese primer fin de semana fue como el punto de... Fue como una toma de conciencia. Sí, eso. A ver, las personas mayores que eran grupos de riesgo enseguida se quedaron todas adentro, ¿no? Mis suegros no han vuelto a salir y nosotros no los volvimos a ver, no han visto a los nietos, nada. Fue más que nada como que los más jóvenes que les costó mucho más tomar la conciencia de que se tenían que quedar dentro. Lo que pasa es que me da la impresión también de que cuando ya lo tenés ahí pegado, lo tenés en un país hermano, en un país vecino, se toman un poquito las conciencias más rápido, ¿no? Cuando pasa del otro lado del mundo decían, no, acá no va a llegar. A nosotros nos pasó cuando empezó esto y decíamos, no, está en Europa, acá no llega, nada. A mí me pasaba, perdón, porque a mí me pasaba con mis amigas, en el grupo de amigas, que yo les iba contando y eran los chistes de compararlo, ah, pero esto es como la gripe aviar, están exagerando, hay menos muertos. Me pasaba y yo les decía, chicas, ustedes no tienen idea, no es un tema de muertos o no muertos, es la capacidad del padecimiento de la enfermedad, de que se colapsan los centros de salud, de que no hay forma de llevarlo, de atenderlo. Claro. Ustedes recién hablaban de que ya van 40 días de encierro. ¿Cómo fue adaptarse al teletrabajo, a que sus hijos tengan clases en casa? ¿Es una nueva realidad que ya está, digamos, establecida, que la manejan bien? Bueno, sí, yo creo que la parte del teletrabajo, la verdad, bastante bien. Mi empresa, desde muy temprano, antes de que siquiera llegara el COVID a Portugal, empezó a tomar medidas de higiene, de una cantidad de cosas, o sea, con bastante antelación empezó a tomar medidas de preparación para esta eventualidad, porque se tenía la visión de que esto podía pasar. Así que cuando nos dijeron, bueno, hoy nos vamos todos a casa, ya estaba toda la infraestructura tecnológica, todos los procesos de trabajo, ya estaba todo muy bien definido. Así que la transición fue, la verdad, muy bien hecha y muy tranquila en ese sentido. No hemos aflojado nada del ritmo de trabajo. Obviamente se extraña un poco el contacto humano y algunas cosas que obviamente se solucionan mucho mejor en el uno para uno que en una videollamada o en una COVID, 18 personas, ¿no? Pero que en general, en ese sentido, no lo he sentido tan complicado. Ya la parte de los estudios de los nenes es distinta, ¿no? Para él es más fácil, se levanta, dice, me voy a trabajar, se encierra en el cuarto. Claro. Quedo yo a remarlas con los brises. ¿Y cómo es el estudio para los niños? Mira, lo primero para nosotros, el tema de estudios, como que no es la mega prioridad, por así decirlo. No estamos mínimamente preocupados. Es decir, la escuela de ellos nos da las respuestas y da las herramientas para darle las clases que se están perdiendo. Tienen clase todos los días, pero son periodos muy cortitos, porque ninguno de los dos tiene capacidad para estar sentado frente a una computadora más de periodos de media hora. Entonces ellos tienen media hora, una vez por día, capaz tienen de mañana cerca de las 11 y después otra vez de tarde y ni siempre. Y después mandan deberes, que los vamos haciendo en el correr del día según cómo va cayendo. Yo no les tengo un horario muy estructurado, porque si bien la gente dice que es importante mantenerles la rutina, todo esto, yo intento alargar el día, por ejemplo, que el día empiece lo más tarde posible. Si ellos se levantan y se ponen a jugar, que jueguen. No los molesto para nada. Sí, sí, tiene que tener cierta flexibilidad. Claro. Si no, no se puede llevar. No, si no, no, porque ellos también, de alguna forma, si bien se adaptaron rapidísimo, ellos tienen que... No les puedo tener todo cuadradito, porque para ellos es difícil. Claro. Cada familia busca su mecanismo como para salir de la mejor manera posible. Que funcione, claro. Yo veo, por ejemplo, que en el grupo de chat de mamis hay muchas que se quejan de que tienen pocas clases, de que tienen pocos deberes y yo, a mí eso no me preocupa. Yo creo que están bien y están lo justo y yo los dejo jugar. Cuando se empiezan a pelear o empiezan, que veo que están aburridos, ahí arranco con clases o que ayuden a algo en la casa, laven la ropa o arreglen el cuarto. Sí, sí, tal cual. Y, claro, y a la tarde lo mismo. Y después tienen Taiwondo, que hacen también con videollamada, con la profesora. Y vamos intercambiando, intercalando así actividades que todos los días son diferentes. No tengo así una rutina marcada. ¿Cómo se manejan con las compras, con el tema de los insumos? ¿Cómo ha sido ese tema? Y, mirá, al principio se me ocurrió ir al supermercado y, claro, cuando recién empezó esto, la semana antes de que arrancara el estado de alerta, la gente se volvió loca e ir al supermercado. Creo que la primera vez estuve como seis horas en una fila en el supermercado y la gente se iba con carros, con papel higiénico. Yo creo que más allá del pedido, esto ha pasado en todas partes del mundo, ¿no? Sí. Hay un momento que colapsan y no, se termina el mundo. Exacto. Sí, y yo dije, no, al supermercado no vuelvo, no voy más. Entonces, lo que hacemos es, estamos usando el almacén de abajo, los almacencitos. Los más cerquitos. Sí, para comprar lo básico de ir una vez por semana o una cosa así. Y estamos pidiendo mucho fruta a las huertas biológicas, que eso sigue funcionando, que te lo traen a casa una vez por semana. Y ahí pedimos fruta, verdura, todo lo que son frescos. Y nos vamos manejando así. Y luego mucha compra online. Mucha compra online también. El ministro Costa habló del estado de emergencia que hasta el 2 de mayo, esa es la fecha por lo menos que se está manejando para, con esta cuarentena, para después empezar, como dijo nuestro presidente, una nueva normalidad. Sí. Sí, es una, hablan de una apertura gradual, o sea, no sé si se renueva o no se renueva el estado de emergencia, y aunque se renueva, probablemente se va a renovar con menos restricciones, o sea, de algunos negocios que puedan volver a abrir, algún regreso, de a poco y de forma faseada, volver, sí, a la normalidad, que nunca será la normalidad que teníamos antes. Escuelas, por ejemplo, no abren. Sí, acá, por ejemplo, se van a abrir los años antes del ingreso a la universidad, pero primarias y... Y el jardín de infantes. Y los jardines de infantes, claro, los niños más chicos, pero la primaria, por ejemplo, en principio no vuelve. El gobierno empezó a dar clases por la televisión, o sea, hay toda una estructura puesta de que primaria no vuelva a clases. Pero otros negocios, de otra forma, sí, no sabemos aún el detalle. Creo que va a depender un poco de cómo vayan los números en estos últimos días, a ver si se nota o nota una caída del número de infectados o no. Y creo que dependiendo de estos últimos números, se va a decidir hasta dónde va a ser esta apertura gradual de un estado de emergencia. Muy bien, Sabina. Yo espero que sí y disfrutar el Día de la Madre en la casa de mis amigos. Yo espero el 3 de mayo poder salir y agarrar el auto con los nenes. Porque hasta ahora los nenes solo pueden salir, que tienen la libertad, eso sí, que también lo hacemos, que en otros lados no, pueden salir a dar vueltas de manzana y a jugar a la puerta de la casa. Sobre todo para la gente que vive en apartamentos, eso está contemplado en el estado de emergencia que es importantísimo, ¿no? Para que puedan agarrar un poco de aire. ¿Ustedes tienen familia acá en Uruguay? ¿Tienen algún contacto? ¿Cómo van viendo la situación en nuestro país? Sí, bueno, mi madre, yo me levanto y lo primero que tengo es un WhatsApp de mi madre, un audio que me cuenta todo el informe de cómo fue la conferencia anterior, cómo va evolucionando. Y yo después voy siguiendo por las noticias, la cantidad de enfermos y todo esto. Y lo que veo es que no sé hasta qué punto se está la gente tomando realmente en serio el tema, ¿no? Porque también veo que sale un día de sol y hay muchísima gente en la rambla. Pero claro, desde lejos tampoco sé si eso realmente es así o es que justo tomaron una foto en ese momento. Y, ¿viste? Eso es difícil saber porque mi madre no sale, mi madre es de riesgo, por lo cual está encerrada en la casa y no sale para nada. Entonces, no sé. Mis amigas sé que lo cumplen, pero... Otra pregunta más quería saber, ya que Uruguay ha sido vivir a Portugal, ¿cómo viste la medida del gobierno de acelerar los trámites de aquellos inmigrantes que estaban tramitando su residencia para que estuviesen también la cobertura médica como todo ciudadano portugués? Bueno, eso es genial. Es algo, además, que el gobierno siempre tiene muy en cuenta a los inmigrantes. Siempre los recibió y los apoyó en todo. Y no solamente a los que estaban tramitando la solicitud, sino a aquellos que estaban ilegales sin posibilidad de tramitación, o sea que no tenían ningún motivo para poder estar legalizados. También a esta gente les habilitó todo lo que es la salud pública, que no es menor. O sea, excelente. Muy bien, Sabina, André, muchísimas gracias por el contacto. Les mandamos un abrazo virtual a la distancia. Si querés mandarle un saludo a tu mamá, que quizás te esté viendo. A mi madre y a mi amiga Natalia, que me pidió. Son los peores. Sí, claro. André, Sabina, muchísimas gracias por este contacto. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Muy bien. Bueno, el primer contacto que tuvimos. En un ratito vamos a tener otro, pero ahora llega un contacto... Tu momento favorito.